Buscando sonido De la provincia de Duarte, así es Y de verdad que bonita Mi favorita era la de Santiago Sin embargo Me dice que esa muchacha es de Santiago también Que ella es más de Santiago Que la representante de Santiago O sea, ¿cómo fue que Magali Como que subdividió las candidatas? Ranchito, La Vega Y siendo distrito municipal Son 38 Vi una participante de un distrito municipal O sea, que no es ni un municipio ¿Cómo fue eso, Adal? Mira, el viernes me envió Nuestro amigo Carlos Engels Cuando estábamos hablando Que decíamos que eran 32 provincias Él dijo, mira, hay 38 participantes Déjame ver Que te voy a decir Mira, mis Ranchito, La Vega Mis Presa de Tavera Tavera, ahí hay tres juntas Ella hizo eso en mi año también Entonces, si, por ejemplo Hay una joven que no es de ahí Pero pagó La anotan ahí La ponen a llenar esa vacante Pueden haber tres candidatos Por ejemplo, del Distrito Nacional Pero está bien Dividido Pam, pam, pam ¿Y cómo es la segmentación? Mira el Distrito Mis Distrito Nacional Oeste Norte Este Santo Domingo de Guzmán Es que yo entiendo que debería Debería ser una por provincia No por municipio, señores Bueno No es que estábamos Eso es un negocio Porque la gente que está en sentimientos Es un negocio Que cuesta dinero Si la muchacha pagó ¿Cuánto que se pagaban, Denise? ¿Cuánto se supone que se pagaban? Dos mil quinientos dólares Dos mil quinientos dólares Si estábamos dos mil quinientos ¿De dónde es que tú quieres ser, mi hija? Me dicen que Yo quiero ser Miss Baina Usted es eso Ya usted la representando ¿Ya? No, no, no Antes usted decía ¿Tienes algún descendiente? Porque por lo menos un abuelo Explíquelo, Denise Tú sabes que realmente Son las bandas Que queden disponibles Ah, pero Hay bandas que son rentables Ok Por ejemplo Yo soy de Bonao Sí Provincia de Monseñor Noel No recuerdo haber visto Una participante de Monseñor Noel Entonces En vez de buscar Miss Ranchito Y Miss qué sé yo qué Pero Monseñor Noel Es una provincia Y se supone que esa banda Estaba disponible Pero entonces, por ejemplo Tú dices que hay bandas Que son más rentables Que son más comerciales Por ejemplo Explícalo, Denise Distrito Nacional La mía la dejé arriba No sé qué ha pasado Pero sí Es así Realmente hay bandas Que tienen mejores patrocinadores También dependiendo El lugar De donde sea ¿Tú crees que en Bonao Habrá un patrocinador Como Bonao en Santo Domingo? La de Distrito Es una buena banda Porque puedes tener Obtener buenos patrocinadores Y demás ¿Entiendes? O sea, funciona así Mira Me dice aquí Que hubo una Miss Boca de Yuma Ay, Boca Chica Eso es Igüey Boca de Yuma Eso es Igüey Esa muchachita Resultó la ganadora ¿Por qué tantas Tantas coronas, Denise? ¿No se supone que es una sola corona Que se entrega? Yo vi como seis coronas Tú sabes que ella integró ahora Este Uno nuevo Pero no le vi corona a esa chica Que fue Miss Quisqueya Eso siempre suele pasar Ella corona a las demás Mis continentes Algo así Creo Si no me equivoco Pero le puso corona Generalmente Ella no le pone corona O pone una coronita más pequeña Pero sí Este año No de cartón Y casi siempre la corona Como con un traje bien O con un traje de baño Traje de gala Ajá Siempre en traje de gala Sí Este año Según pude ver Ella explicó Que quiso hacer algo diferente Parecido A años anteriores Cuando coronaban a las quises En traje de baño A propósito del 60 aniversario Del Ministerio Pública Que se hizo en Santiago Que está bien En traje de baño Para el calor que está haciendo Tiene unos cuerpazos Una mujeronera Hay una rubia ahí Que es el final Es que yo entiendo Como que Las galas Es más bonita Para las fotos ¿Qué ganan, Denise? ¿Qué ganan esas mujeres? Este Las reinas A veces ganan contratos Pero ¿Pero en adónde? Aquí se habla español Se hacen algunos concursos Dentro del Ministerio Pública Participas Y eso Dentro del concurso Yo creo que es una autocotorra O sea, ¿qué es lo que ganan? Pero ¿Cómo se ganó? Carro Un carro Un año de maquillaje Porque Michelle Alvarado Se ganó un carro Eso puede variar No es que tienen Un premio fijo Puede variar Alguna vez es dinero Alguna vez es un carro También tienen Trabajo Años de servicio De salud 120 pesos Una seca Una seca de cabello Corte secado Y que digo que 120 pesos Buenas tardes Buenas tardes Acá Gilbert Adelante Era de esperarse Yo se los dije A Denise Que se quedaron En Santiago Era de esperarse Estaba quedando en Santiago Francisco Sanchis Se encargó Pero la que ganó Es de la provincia Duarte De San Francisco Francisco Sanchis Es su maestro De moderaje Desde este año De esta niña Usted dice que hubo Influencia De parte de Francisco Claro que sí Pero él era juez Juez y parte Entrenador de la chica Pero él es amigo De Magalí Pérez No bueno Gilbert Tú sabes que realmente A mí me pareció Este muy bien El hecho de que Ganara Carmen Muñoz Porque veo que es Una muchacha Bastante preparada Se expresa muy bien Y me parece que sí Yo siento que a la gente A la gente como que Le importa poco El Miss República Como que eso pasa Sin pena y sin gloria Es más Muchísima gente no vio eso Tú sabes que esta entrega Fue mejor que en años anteriores Ajá Para mí sí Dígame Ah pues o sea ¿Todavía? ¿Eso se hace? Oh Ah sí Porque mira Me enteré también Que en parte de los intercambios Están tres meses fijados De Georgie Y traen aquí la cosa No Aló Buenas Ahí estaba participando Una modelo del talento El video del talento Miss Barahona Heidi Bello Heidi Bello Heidi Bello A ella fue que le crearon La cuarta corona Que es Miss Quisqueya Entonces eso está Como los certamen Que hacían en los barrios Para la muchachita Miss Simpatía Pero no le vi corona Miss Cotorra Miss Yo no le vi corona a ella Dígame La premiación de la patromada de Bomao Será mejor que ese concurso No Pero que sí No Pero que yo me estoy enterando ahora Que hubo un concurso de Miss República Pero cuando En qué hora En qué hora Fue que lo vieron Hay que reconocer Eso fue el pasado sábado En Antena Latina Hay que reconocer también Que coincidió con la pelea De Mayweather De Mayweather y McGregor Entonces yo tuve que tirarme La pelea completa ¿Y por qué? Yo no pude ver Miss República Bueno porque se presentaron Se presentaron Unas personas No, pero la pelea fue más tarde Mucho más tarde Creo Bueno, creo que hubo un preview Es que se dice Hubo una pelea Antes de estos Dos peleas Antes de la completa carterilla Y ya tú sabes ¿Qué año más o menos? En el año 84 No, yo no Para ser sincero No recuerdo En el 84 Me está forzando a pensar Dice Ilonqui Por aquí Mientras esa franquicia La tenga Mangalis Febles Eso no va para parte Dice Lisette Vargas Le van a entregar también Par de cirugía A esas mujeres Las que gane Sí, generalmente Hacen unos cambios Dice Físicos Para esta entrega Esta fue menos mediocre Además creo que Carmen Se lo ganó bien ganado Una muchacha Con muchas condiciones Y me dice por aquí Que yo no me di ni cuenta De que ese concurso existió Wow Dice ¿Qué crea dar Si hacemos un Miss Invy? Miss Invy Pero bien Aló Aló Buenas Aló Buenas Oye Carla Sí, sí Te oigo Hola No aparece Un intercambio Con la Miss Para una picalonga No sabré decirte Investígate A ver qué tal Me deja saber Carla Tu tequilla No para nada Yo siento que hay un joyete Como que te da la escuela Para nada Para nada Quien se quilla pierde Pero sí Porque contestando la pregunta Sí Si la Miss lo quiere coger Su intercambio Claro Que lo coja Y come su frito Yo conozco un comunicador Que tiene un intercambio De aquel lado Voltado Y entonces él vive en Naco Me imagino que él va de Naco A aquel lado A comerse su fritico Y su tostone Y su patimongo Bueno y válido Aunque no vive en Naco Pero sí Él vive en Naco Y va a la zona oriental A comer El ingeniero M. Quesada Dice aquí en el live Manejen a Leo El oyente Lleva cinco llamadas Leo Colabora No cinco Cuatro y media Aló Tú ves Robert Eso no me gustó ¿Qué pasó? Porque si Carla va a hablar Si desde el intercambio Que tiene el jefe de Adal Para que la palabra fritura Que diga el nombre de masa Porque tú No, así no Oh, ¿de qué es masa? No, no, no es masa No es masa Masa, intercambio de fritura Estamos lágrimas Los intercambios no son malos Son buenos, resuelven Recibimos la última llamada Ojalá y no sea lejos Aló Cállase que yo ¿Quién habla? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!